Con la primera entrevista del día, junto con el ex ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta. ¿Qué tal, ex ministro? Le saludo a Javier Méndez. Bienvenido a Noticias. Buenos días. Muy buenos días, Javier. Para mí es un gusto poder estar con ustedes. Para nosotros, de igual manera, ex ministro, cuéntenos, ¿no? Salir de esta crisis eléctrica le tomará, según dicen los especialistas, a nuestro país de cuatro a cinco años. Se habla que en la siguiente década a Ecuador le costará aproximadamente 10 mil millones de dólares subsanar todo este tema en el sector eléctrico. Lo escuchamos desde su análisis. Bueno, estamos viviendo una suerte de crónica de una muerte anunciada, de un apagón anunciado, porque se sabía desde hace mucho tiempo atrás que si no se tomaban medidas adecuadas, esto iba a ser muy complicado para el Ecuador. Recordemos que los racionamientos que sufrimos el año pasado y en este año, desde octubre del 2023 hasta abril del 2024, estuvieron anticipados oportunamente. En enero del año 2023, las autoridades del sector ya anticiparon la llegada de un racionamiento eléctrico debido al estiaje, un estiaje muy fuerte que ya se anticipó oportunamente. Hay que tener en cuenta aquí, Javier, un asunto. Es normal que en nuestra región, en nuestro país, debido a nuestra geografía, haya épocas de estiaje. Pero hay épocas de estiaje en la cordillera oriental, la que va hacia la Amazonía, y en la cordillera occidental que va hacia el Pacífico. Pero hay épocas del año en que coinciden estos dos estiajes y la situación se complica aceleradamente. Esto sucedió el año pasado y en este año, pero se sabía que había ese estiaje. Y no solo que se conocía, sino que se elaboró una hoja de ruta para impedir que este estiaje se produzca. ¿O qué? No, que el estiaje no se produzca, que el racionamiento no se produzca. Porque el estiaje es algo sobre el que muy poco podemos actuar debido a los cambios de la naturaleza y sobre todo a que los cambios climáticos o el colapso ecológico tienen un origen global, no solo en el Ecuador. Pero aquí, en caso concreto, no se tomaron las medidas adecuadas. Había medidas como contratar oportunamente combustible para las plantas térmicas, comprar gas para la termomachala, que es la planta térmica más grande del Ecuador. Y no se hicieron esas medidas. No se dio mantenimiento al parque térmico y no se tomaron entonces todas las precauciones existiendo recursos económicos. Porque eso hay que decirlo. Había recursos económicos y por la irresponsabilidad del anterior gobierno y por la visión dogmática de quienes estaban y siguen frente a la actividad eléctrica del Ecuador, lo que se busca es privatizar el sector y no fortalecer a las empresas estatales, particularmente a Select, que debería actuar como una empresa estatal. Pero con capacidad de gestión que le permite inclusive conseguir recursos. Ahora, Alberto, ¿cuándo entonces empezó esto? O lo que es lo mismo, ¿por qué a lo largo de tantos gobiernos y tantas décadas esto no ha tenido una solución definitiva para este país? El aumento de la demanda energética incluso ha crecido en un porcentaje de aproximadamente 10%, lo que se traduce también a que el país tendrá que invertir anualmente en generación de más de 500 megavatios de base. Pero es lo que se pregunta a los ecuatorianos de a pie, ¿qué pasa en este país? ¿Por qué cada 15, 10 años comienzan estas crisis eléctricas profundas y realmente alarmantes para la población? Bueno, la explicación sería muy sencilla. Falta una visión estratégica de largo plazo. Falta una planificación de largo plazo. Hemos tenido racionamientos muy costosos para la sociedad ecuatoriana, para el aparato productivo. En general, para todos quienes vivimos en este país, en la época del gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Tají Garzossi, recordemos que en esa época se recibió como herencia un pequeño racionamiento a principios del año 92, cuando terminaba el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, y se tomaron algunas decisiones para construir plantas térmicas, porque se trata de resolver los problemas de corto plazo mientras se construían las plantas hidroeléctricas, las grandes plantas hidroeléctricas, y el gobierno de Sixto Durán Ballén no puso en marcha eso. No es que no puso en marcha eso. El presidente Sixto Durán Ballén fue al Instituto Ecuatoriano de Electrificación, ANC, y aprobó el plan que se había elaborado en el gobierno anterior del doctor Rodrigo Borja Ceballos, pero Alberto Tají Garzossi, institución dogmática, prohibió que el gobierno construya esas plantas térmicas, desaparecieron al INESEL, y se generó todo un caos en el sector eléctrico, se dividieron las empresas de generación de las empresas de distribución, las empresas de generación no podían reinvertir en mejorando el sistema eléctrico, porque esos recursos iban al fondo de solidaridad, disque, para atender demandas sociales, algo que no se hizo, y las empresas de distribución tenían que vender la electricidad con tarifas mucho más bajas de lo que era el costo de generación, o sea que les fueron descapitalizando. Llegó el gobierno de Rafael Correa y planteamos algunas alternativas concretas, ahí está la agenda energética del año 2007-2011, pero no se tomaron en cuenta las recomendaciones y las políticas que se plantearon en esa época, y tuvimos también costosos racionamientos en el año 2009-2010, luego vino la construcción de grandes plantas hidroeléctricas, podemos discutir si convenía que sean tantas grandes o habría sido mejor y pequeñas, pero eso es un tema que ya pasó, pero no hubo una suficiente planificación, y llegamos a los gobiernos neoliberales, en donde se dejó de invertir en el sector eléctrico, porque había que favorecer las privatizaciones, y ya están las consecuencias, ahora tenemos que hacer un enorme esfuerzo para enfrentar el problema urgente frente a un déficit que bordea los 1.080 megavatios, que es una cantidad importante, algo se ha hecho en el corto plazo, pero será todavía necesario avanzar en ese escenario, y un asunto que mencionó Javier que me parece fundamental es, crece la demanda, la demanda crece de una manera vertiginosa en el Ecuador, la demanda estaba para este año, estaba prevista en más o menos 32 mil gigavatios hora, para el próximo año va a ser 35 mil 500 megavatios hora, y para el 2026 vamos a tener más de 38 mil gigavatios hora, esto quiere decir que la demanda está creciendo de una manera sostenida, y que no sólo que nos falta capacidad de generación, que esto es grave y preocupante, no hay ninguna propuesta para un manejo adecuado de la demanda, para reducir el desperdicio, para canalizar hacia actividades realmente productivas, electricidad, y no seguir subsidiando electricidad, actividades que no le brindan ningún rédito al pueblo ecuatoriano, como es la mega minería. Entonces, aquí Alberto, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la salida? Estamos a pocos meses ya de elecciones presidenciales, en febrero del 2025, pero Ecuador lo que quiere y lo que necesita son resultados ya inmediatos, esto lo sabemos, hubo apagones ya por el mes de abril, en los que las pérdidas económicas del ciudadano que se levanta a las 6, 5 de la mañana a trabajar fueron abismales, esto no puede volver a repetir, pero todo apunta que va hacia allá, Alberto. Caminamos lamentablemente en esa dirección, porque no se tomaron las medidas adecuadas en el gobierno anterior particularmente, y este gobierno está actuando muy lentamente. Recién se está expidiendo un decreto el día 15 de agosto, hace un par de semanas, para movilizar los recursos que requieren, destinados a enfrentar este déficit de cortísimo plazo. Y hay temas complicados, por ejemplo, se contrató esta barcaza turca, la Carpo Power Ship, que va a generar 100 megavatios, pero no logran instalarla en las esclusas, porque no hicieron los estudios adecuados, ya está atrasado más de 15 días la instalación de esa planta, que va a generar 100 megavatios. Luego también vamos a tener una planta de generación térmica, en el Salitral, con 100 megavatios, otra en Esmeraldas con 90 megavatios, y en Quevedo con 50 megavatios, con lo cual estaríamos con una capacidad adicional de generación de 350 megavatios, y nos faltaría todavía cerrar la brecha con unos 750 megavatios. Y para eso hay una serie de propuestas de plantas térmicas, que son las que pueden generar inmediatamente, y tienen un mayor factor de carga. Y en paralelo habrá que hacer esfuerzos para seguir completando algunas de las obras hidroeléctricas, que tienen una larguísima historia. Estoy pensando en Toachi Pilatón, 13 años en construir esa planta, cargada de una serie de irregularidades y de problemas. Y luego también hay que trabajar en las plantas térmicas, perdón, en las plantas de generación, en base a energías alternativas, plantas de energías sustentables, que son hidroeléctricas, dependiendo cómo se las haga, lo mismo las de energía eólica o energía solar, pero eso toma mucho más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Una visión de corto plazo, pero engarzada, encadenada con el mediano y largo plazo. En el corto plazo necesitamos plantas térmicas, porque tienen un factor de generación, factor de planta mucho más elevado, y necesitamos urgentemente una política para el uso eficiente de energía. Ahí se puede ahorrar mucho y esa puede ser una nueva fuente de energía, al menos en el corto plazo. En el mediano y largo plazo, requerimos entonces una visión de mucho más largo aliento, que vea la energía no simplemente como un insumo, que vea la energía no simplemente como una mercancía, sino como un derecho para que garantice a toda la sociedad, el suministro adecuado de electricidad, que es base para una vida. Exministro, pero estamos ahora mismo en el punto o en el polo opuesto a lo que se pretende llegar para poder tener una solución, al menos un parche, en la crisis eléctrica que sufre este país, porque vemos también los robos de electricidad, que dejan pérdidas de más de 260 millones de dólares anuales al país. Ecuador enfrenta esta crisis energética en este año con pérdidas millonarias en el sistema eléctrico, debido también al robo. Eso es importante mencionarlo, ¿no? Y también a la gestión eficiente, Alberto. Por supuesto, Javier, por supuesto, el uso eficiente de la energía, el uso de la energía de una manera responsable es una de las grandes tareas. Y en una primera instancia no se necesitan grandes inversiones. Lo que se necesita es una política del gobierno que ayude para que la sociedad emplee esos escasos recursos de forma responsable, con señales muy claras. Por ejemplo, ¿por qué se entrega energía eléctrica subsidiada a las grandes empresas mineras que no generan réditos al Estado ecuatoriano? Las cifras que presentan las mineras son cifras fantasiosas porque no calculan cuál es el ingreso neto para el Estado ecuatoriano y menos aún cuáles son los impactos socioambientales que están provocando. En ese escenario hay que ser muy responsables con este tipo de decisiones que generan subsidios a actividades económicas que demandan enormes cantidades de electricidad. Luego, sin lugar a dudas, habrá que combatir el robo y el despilfarro de la electricidad. Mire usted cuántas veces vemos en las ciudades cómo hay edificios que se quedan iluminados toda la noche. Ese tipo de cosas hay que combatirlas y hay que manejar con mucha seriedad y responsabilidad. Pero insisto, necesitamos un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo para ir preparando de una mejor manera a la economía ecuatoriana para que tenga un suministro de electricidad sustentable en términos económicos y en términos sociales. Porque hay que erradicar también la pobreza energética. Hay grupos que consumen muchísima energía, despilfarran energía.